y el lobo se quemó la cola y hacía salió corriendo, corriendo, corriendo y los cerditos cuando vieron al lobo cuando los cerditos vieron al lobo salieron corriendo ayúdame, ayúdame, ayúdame corre, corre, corre y el cerdito hacía ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ¿cierto? muy chiquito ahora con nuestro pincel y nuestra crayola y nuestra témpera, perdón vamos a dibujar en nuestra hoja a un lobo vamos a dibujar en nuestra hoja, en nuestro papel bomb a un lobo con el pincel, miren, yo tengo aquí un pincel a ver, píntelo tiene un pincel vamos a dibujar un lobo que se quema la cola wow 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 sí, se quemó la cola del lobo Jerónimo lo vamos a dibujar en nuestra hoja ¿listo? ok Luciano, ¿ahora sí me escucha bien? Sí, ahora sí estamos escuchando. Bueno, perfecto. Listo, vamos a dibujar en nuestra hoja a un lobo feroz que se quema la cola. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo es el lobo. Mírenlo, ahí está el lobo para que lo dibujen en la hoja. Con su vinilo cada uno. ¡Ah, vas a dibujar el lobo! ¿Listo? Bien, Miriam y Matías y Tobías ya tienen su hoja lista. ¡Vamos a dibujar el lobo! ¡Ahí está! Tenemos que dibujarle una cabeza. Miren, nuestro lobo. Voy a buscarles un lobo más. Más. ¡Más! ¡Más! Porque tenemos que hacerle una cabeza a nuestro lobo. ¿Listo? Tenemos que hacerle una cabeza a nuestro lobo. y una boquita para que haga... ¡Au! ¡Au, au, au, au! ¡Muy bien! ¡Guau, Joel, Matías! ¡Muy bien! Están haciéndose lobo muy chévere. Bien cortito como cogiendo... ¡Guau! Su lobo tiene dos ojos, Luciana. ¡Muy bonito! Un poco. Eso, un poco. Ahora el otro. Falta otro. Claro. Vea, aquí está el lobo. Tiene dos ojitos. ¡Muy! Tiene una nariz y una boca. ¡Ah! Con unos dientes muy grandes. ¡Muy bien, Joel! Matías, muy bien. Lo estás haciendo muy, muy, muy bien. muy bien Jerónimo, ya le hiciste los ojos y la nariz muy bien ahí están Matías y Tobía muy bien vamos a hacer un lobo eso muy bien Luciana tu lobo amarillo te está quedando muy chévere ese es el lobo ¿cómo hace el lobo Jerónimo? muy bien uy ese lobo de Joel está quedando muy chévere bravo muy bien Matías bravo Matías ay ahora Joel va a hacer de rojo muy bien vamos a coger otro color así como Joel y ahora vamos a dibujar a los tres cerditos a los tres cerditos ay 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 un cerdo ¿listo? vamos a dibujar a los tres cerditos mami Dios mío cómo habla de Clarito Jerónimo ahora debes dibujar los tres cerditos ¿listo? mamá sí señora ay sí vamos a dibujar los tres cerditos de otro color de cerditos ay ay ¿cómo van mi Lucy? dibujamos los de ¿cómo van Matías y Tobías con sus tres cerditos y su lobo wow bien niña Tobías y a los cerditos muy bien bravo ahí tenemos a los tres cerditos los tres cerditos también tienen dos ojos una nariz y una boca y hacen ay 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 no olviden hacerle las orejas a los tres cerditos Luciana ¿de qué color estás haciendo tus cerditos? dos 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 tres dígale que es marrón entonces dos 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 eso a ver tíntele la barriga muy bien ¿y Joel Matías de qué color de qué color los hace de verde? muy bien Joel Matías bravo Joel Matías nos está viendo con el dedo muy bien Joel Matías eso Emilia con todas esas crayolas que tienes ahí muy bien úsalas todas todas muy bien Emilia muy bien Tobía él usa las dos manos muy bien y le ayuda al hermano bravo muy bien Matías y Tobía guau qué cerditos tan lindo Jerónimo gracias los hiciste de marrón guau muy bien ¿de qué color los hiciste? marrón diga sí o no que nos falta el fuego para que se queme el lobo la cola ay sí hazme el fuego para que se queme la cola pobrecito bueno sí señora van a ser chichi no no muy bien ¿y por qué? Tobías y Matías no están pintando vamos a hacer al lobo esa cara qué hace vamos a hacer al lobo Matías y Tobías guau 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 muy bien Luciana ¿sí ves? vamos a ir abajo sí espérate ¿cuántos cuantos cerditos hiciste Luciana? con cerditos grandes cerditos tres muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a hacer un lobo dale Matías tú puedes con tu crayola Matías vamos a hacer una cabecita Mati muy bien Mati muy bien bien en la hoja eso muy bien lo están haciendo muy bien lo están haciendo muy bien muy bien Luciana tus cerditos están quedando lindos cuatro 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 cinco un cerdito para hacerle un ahí para cuidarlo muy bien muy bien Mati muy bien me felicito muy bien realizada por Andrea es incompleta ¿Qué te vas a hacer, Jerónimo? De fuego Ay, bueno Listo, muy bien Vamos terminando Muy bien, Luciana Muy bien, le estamos ayudando a Tobías Muy bien, Matías Muy bien Muy bien, Luciana Coge, Luciana, coge más cortito el pincel Perfecto, eso ¡Eso! ¡Muy bien! Así, más cortito Muy bien, Jerónimo Hazle el fuego que se queme la colita ¡Au! 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 ¿Tú le vas a hacer el fuego, Luciana, para que se queme la colita? Sí, aquí hagámosle el fuego, a ver ¡Eso! ¡Que se queme la colita! ¡Muy bien! Matías, muy bien Tobías, bravo Y Emilia, ¿cómo va de bien? A ver, ¿cómo es que va a hacer el cerdito? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Listo, muy bien Muy bien, muy bien Vamos terminando Vamos terminando ¿Listo, mi Luci? Una hora Muy bien Vamos a soplar muy fuerte nuestra pintura para que se seque ¡Ah! Jerónimo, ¿ya terminó? ¿Ya terminaste? ¡No, bejo! ¿Estás haciendo fuego? Muy bien Vamos a soplar ¡Ah! 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 Muy bien Para que se seque la flecha de la... Vamos a soplar ¡Muy bien, Tobías! ¡Cómo sopla! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Así se hace! Muy bien Vamos a soplar Jerónimo para que se seque ¡Ah! ¡Miria! ¡Ella mueve la hoja mejor! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos a escuchar! ¡Oh, chiquita! ¡Vamos a todos! ¡Eso es! ¡Más! ¡Oh, chiquita!